Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué, cumplió 10 años este domingo. La casa familiar en la que actualmente vive la cantante con sus dos hijos ha sido el lugar elegido para organizar una fiesta de cumpleaños. El futbolista llegaba con sus dos hijos, el mayor sentado en el asiento de copiloto a la casa de los abuelos, que está justo al lado de la del artista, tal y como ella misma se ha encargado de recordarlo en su última canción con Bizarrap. A la vez que los menores y el deportista visitaban a sus abuelos, en casa de Shakira se amontonaban algunos trabajadores que acudían con tartas y juegos para después desarrollar la fiesta de cumpleaños. Cabe recordar que las casas de los padres de Piqué y Shakira se comunican, por eso el futbolista no llegó a tener contacto directo con su ex, también el hermano del artista Tonino, que salía a la puerta por agradar como los fans de la colombiana cantaban el cumpleaños a su hijo y después entonaban ya su exitosa y última canción. Pero sin duda, una de las cosas más comentadas de la fiesta ha sido la misteriosa persona que, rodeada de policías y cubierta con una manta, entraba a la casa de Shakira. La identidad era incógnita. Mientras unos comentaban en redes que se trataba de Clara Chía, actualmente la pareja de Piqué e otros aseguraban que eran conocidos tiktokers, una gran sorpresa para el hijo mayor de la ya expareja. Y como era de esperarse, obviamente Shakira y Piqué no se vieron las caras, ni siquiera para nada se las vieron. Cada uno tuvo su tiempo para compartir con su hijo. Piqué lo hizo en la mañana y Shakira en la tarde con una gran celebración.